Bien, atención con esta información, lo último de la información que tenemos que compartir desde Juliaca, porque la Defensoría del Pueblo está confirmando que se eleva entonces a nueve los fallecidos durante las protestas que se están generando en esta importante zona de la región Puno. Ojo con esto que está publicando entonces la Defensoría del Pueblo. Lo dice, lamentamos el fallecimiento de nueve personas tras enfrentamientos en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, quienes fueron trasladados al hospital Carlos Monge y al centro de salud La Revolución. Dice también la Defensoría, solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos. Atención, con esta información de último minuto entonces, estábamos dando cuenta hace algunos minutos de una persona fallecida, ahora la Defensoría está hablando de nueve, pero estamos recibiendo información también y estamos confirmando este hecho que serían más los fallecidos. Pero la Defensoría está confirmando hasta el momento nueve fallecidos. Esta es una información que nos han hecho llegar de primera mano y es la relación de heridos que se estaban atendiendo en el servicio de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Ahí está la fecha, hoy lunes 9 de enero del 2023, que ingresaron desde las 1 y 53 hasta las 3 de la tarde. Ojo, ahí están los detalles. Pero esta cifra va aumentando y varios de estos heridos eran de gravedad. Por eso es que se está hablando ahora que son nueve fallecidos e incluso se está señalando que el número sería mayor. Algunos están hablando ya de 12 muertos, pero estamos confirmando esa información. La Defensoría está reportando nueve, pero sin duda una situación complicada nuevamente la que se está viviendo en Juliaca, donde había varios puntos o varias vías bloqueadas, por lo menos una veintena de vías importantes bloqueadas en este importante punto de la región Puno. Y a raíz de este tema, a raíz de este tema, es que ha venido lógicamente la respuesta también de las fuerzas del orden y ahora estamos lamentando nuevamente personas fallecidas a raíz de esta situación, de esta convulsionada situación que todavía se sigue viviendo en nuestro país. Hay reacciones también a raíz de este tema. Hay autoridades o exautoridades como la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirka Vázquez, que ha colocado, ha tuiteado lo siguiente, ¿no? Incapaz de liderar una salida política y de controlar a las llamadas fuerzas del orden, permitiendo que maten a más peruanos. La señora Dina Ercilia, que se refiere obviamente a la presidenta Dina Boluarte, no puede seguir al frente del gobierno y coloca el hashtag Dina Renuncia Ya, paren la matanza en Puno, es lo que dice Mirka Vázquez, la ex jefa del gabinete durante el gobierno de Pedro Castillo.